Quiero ir con Nacho Cavadro, ahora sí, accidente en Barrio General Paz, en la calle Honcativo. Vamos Nacho, te vemos, te escuchamos desde el móvil, dale. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo te va? Buen día, muy buen día para todos. Estamos en este momento en pleno Barrio General Paz, precisamente en la calle Honcativo, donde acaba de ocurrir un fuerte accidente. Vamos a mostrar allí lo que ocurrió. Aparentemente un vehículo partner choca a ese vehículo, un Fiat Palio, que termina chocando contra un árbol. Aparentemente estaba el vehículo Palio cruzando por allí, y la partner no lo vio a este auto, y se lo lleva puesto, como se dice literalmente, se lo llevó puesto, y lo que se llama accidente por aproximación, porque lo hizo avanzar y termina chocando contra el árbol. Allí hay una ambulancia del 107 al fondo, que están cargando y trasladando a dos personas que resultaron heridas a causa de este accidente ocurrido recién, hace minutitos aquí, en la calle Ovidio Lagos y la calle Esquiu, como te decía recién, pleno, plenísimo Barrio de General Paz. ¿Dónde ocurrió...? Ah, señora, un segundito. ¿Qué pasó con el accidente? No sé, porque yo recién vengo, es mi hija, pero recién me avisan, así que no sé qué pasa. ¿Cómo está su hija? Bien, ahora vengo a verla, creería que está bien. ¿En qué auto iba su hija? En un auto con un amigo, venía el médico ese. ¿Pero en cuál de los dos? Ay, no sé, en el negro creo que es, en el negro. Bueno, vaya a ver a su hija, vaya a ver. La madre de una de las personas que resultó herida. Vamos a ver, querés que entremos acá, Turco, a este negocio, a ver, nos acercamos acá a este negocio. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué se puede saber del accidente? Nada, una mañana bastante, no trágica del todo, pero bastante con actividad, un choque acá impactante, digamos, de frente, que perdió el total control y al ratito teníamos otra persona desvanecida, también que perdió el equilibrio y estaba con convulsión en el suelo. ¿Pero tenía algo que ver con el accidente? No tenía nada que ver con el accidente, fue un lunes con bastantes cosas, no sé, sorprendido. ¿El auto no entró al negocio de casualidad? No, de casualidad, estaba bien estacionado justo enfrente del negocio y un explosión fue eso, literalmente, muy muy fuerte, doble impacto contra el árbol encima, una locura. Me imagino el susto. No, no, estamos acá, justamente trabajamos acá y un susto que no podemos contar, no sabemos a dónde mirar. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Fer, acá en vivo y en directo los testigos del accidente, vemos acá que los médicos están tomando de la atención aquí a una señora, hay dos personas heridas, como te decía recién, van a ser trasladadas al hospital de urgencias en esa ambulancia que está ahí atrás del 107. Adelante ustedes en vivo y en directo para Canal C.